Hola, el martes 11 de junio adherimos al paro nacional de las universidades, por lo tanto no tendremos clase, pero sí quería darles algunas indicaciones para corregir sobre actividades a realizar para corregir el jueves 13. ¿Sí? Hasta ahora, lo que estamos viendo y que va a entrar en el segundo parcial serían las funciones de ING, las frases verbales y también los comparativos. Después le vamos a agregar los conectores. Bien, entonces, de esta parte, lo que estamos viendo ahora, yo les había dado como tarea terminar la actividad 21. Y por el otro lado, también, que se fijen, que lean todo lo de comparación y si podían, que hicieran las cinco oraciones. Bueno, entonces, como nos vamos a encontrar recién el jueves, yo les voy a dar algunas pautas para terminar la actividad 21. En la actividad 21, no solamente vamos a ver cuáles son los matizadores, aquellos verbos o expresiones que nos están moldeando o matizando lo que expresamos en un texto académico, sino también todas las frases verbales para ver qué estructura tienen y las funciones de ING y si aparece algún caso de comparación. Entonces, yo les marqué en distintos colores, les marqué en rojo lo que corresponde a frases verbales. En verde, las ING es analizar. Y en violeta, les marqué, por un lado, una comparación y OWINTO, que es un conector, un tema que también vamos a ver el jueves. Entonces, sobre esto, si ya la terminaron, vuelvan a analizarlo, vuelvan a verlo y a ver qué podrían decir de cada uno de los casos. Por otro lado, también tienen que ver el contenido de este texto, lo que dice acá en el texto, en relación al cuadro. ¿Cómo podrían explicar el cuadro si fuese un cuadro que ustedes tuviesen que presentarlo en una clase? ¿Y qué opinan con respecto a este tema? Por otro lado, tenían que leerlo de comparación y el resto de, si podían, iban a hacer algunas oraciones. Yo acá voy a corregir dos para decirles cómo analizarlas y luego ustedes realizan las 10 oraciones y sobre esas vamos a hablar el jueves. Entonces, las dos primeras oraciones, ven ahí, tenemos en la primera marcado MORE POSITIVE THAN y en la segunda BEST. Bien, MORE POSITIVE THAN hace referencia a una comparación. Dentro de las comparaciones teníamos de equivalencia o de similitud o de diferenciación. Después teníamos los de comparativos, de más o de menos, y superlativos, de más o de menos. En este caso, al estar la palabra MORE, es un comparativo de más y está aplicado a un adjetivo largo. Por eso aparece la palabra MORE, porque si hubiese sido un adjetivo corto o un adverbio corto, ustedes no se hubiesen encontrado con la palabra MORE, sino con el sufijo ER detrás del adjetivo que se iba a leer también más. En la segunda oración tenemos BEST. Ese es el caso de un superlativo irregular que proviene del adjetivo GOOD o del adverbio WELL y que quiere decir el mejor. ¿Sí? Por otro lado, tenemos marcado en negrita las frases verbales. En la primera tenemos un verbo SOLO que termina en ED. Nosotros hasta ahora habíamos visto que la terminación ED se traducía ADO, IDO. Eso era cuando era PRE o POS modificador. Cuando está como verbo principal, esa terminación ED quiere decir que el verbo está en pasado y puede ser un verbo principal. No necesariamente va a ser un POS modificador. En este caso es el verbo de la oración, ¿sí? En la otra, en la segunda oración, tenemos tres verbos. SHOULD BE TAUGHT. En ese caso tenemos un verbo modal, SHOULD, DEBERÍA. El verbo auxiliar, BE, SER o ESTAR. Y el verbo principal, TAUGHT, que es el pasado participio del verbo ENSEÑAR. Con respecto a las funciones de ING, tenemos ACCORDING TO, ¿sí? Que en realidad nosotros lo veíamos como una preposición con respecto a, ¿sí? Ahí en ese caso está después de la coma. También lo podríamos llegar a analizar. EXAMINING, ¿sí? Que ahí lo tenemos. Vamos a ver cuál es la función, ¿sí? En la traducción. Después tenemos LEARNING, en la segunda oración. TRAINING, también tenemos. TEACHING y TEACHING barra TRAINING. Entonces, luego tenemos los casos de ING, ¿sí? Acá vemos que ese ACCORDING TO, que podría ser de acuerdo con SEGÚN también, no lo vamos a tomar como una función de ING, sino como una preposición. EXAMINING es un POSMODIFICADOR. En la oración van a ver que dice, un estudio PREPANDEMIA que examinó, ¿sí? LEARNING, TRAINING, TEACHING son sustantivos núcleos. APRENDIZAJE, FORMACIÓN y CAPACITACIÓN. Y ENSEÑANZA. Y TEACHING barra TRAINING, sustantivos PREMODIFICADORES de prácticas, ¿sí? PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA, CAPACITACIÓN. Por otro lado, tenemos las frases verbales. Entonces, tenemos TENDED, como les dije, un verbo principal que está en pasado. Y SHOULD BE TAUGHT, deberían enseñarse o se debería enseñar. Verbo modal, auxiliar y principal. Y las traducciones de estas dos oraciones que van a hacer los profesores de tecnología tendían a tener actitudes más positivas hacia la digitalización. Y ese DAN es que las y los profesores de todas las demás materias, de acuerdo o según un estudio previo a la pandemia, que examinó las actitudes de las y los docentes en 11 países europeos. Y la segunda, para maximizar los beneficios del aprendizaje móvil en la formación de docentes de FTP, se debería, ¿sí? Se debería enseñar, porque no podemos decir debería ser enseñado. Queda mal. Se debería enseñar a las docentes y a los docentes y formadores, no solo, ¿sí? Dice ahí, not only. Eso es un conector que va relacionado con but also, ¿sí? Eso es para agregar información. Bueno, no solo cómo usar las herramientas, los servicios y las aplicaciones disponibles en los dispositivos móviles para la enseñanza, sino también cómo adaptar su pedagogía para hacer el mejor, ahí decimos, el mejor uso, ¿sí? De todos, de los dispositivos en sus prácticas de enseñanza formación. Bueno, así tienen que trabajar con el resto de las oraciones, son 10, ¿sí? Y, por último, les dejo unos cuestionarios en PEDCO, ¿sí? Que deben responder sobre ING, frase verbal y comparación, y que ahí mismo tienen la respuesta. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.